El presidente Duque confirmó una alianza con farmacéuticas e instituciones de la India para producir vacunas en el país. El Ministerio de Salud de ese país y el Instituto Serum, que es el mayor productor de vacunas en el mundo, protocolizó el compromiso para producir biológicos en Colombia. Este acuerdo se sumó al ya pactado con Sinovac, que está en proceso de selección de la planta que lo llevará a cabo.